Chiquita bebé, chiquita bebé, chiquita bebé, chiquita, chiquita. Ella me llamo que está sexual, se refleja con la esposa, ve que la voz brilla remenera, pum pum con el rato, me entiendes más, vamos allá. Yo sé que te gusta mi flow, timo en los lentes, encima en los montanas se tiraron hasta Limana. La disco está llena, la fe no descendía, tanto música buena llenando la alcancía, inventando el esqueleto todos los días. Hombre, tú mueves cosas y tú rías, vuelve loco la fila de la luna, llegamos con el combo, lo quedo en marquesina, pero sin joder a la vecina, trípate encima con adrenalina, que vamos a romper la tarrima, vamos a romper la tarrima. Sensual. Todos niños siempre me la miran, sensual. Mira cómo está esa bebé, sensual. Me fascina cómo ella camina, no tiene que ser mía, chiquita bebé. Sensual. Todo el mundo siempre me la mira, sensual. Mira cómo está esa bebé.